El romero es una planta muy 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 especial, posee principios activos y posee numerosas propiedades medicinales, es antiséptico, antiespasmódico, aromatizante, depurativo, estimulante estomacal, facilita la expulsión de la bilis, es diurético e hipotensor. El romero favorece en toda la recuperación de enfermedades respiratorias y digestivas, sus propiedades favorece la disminución de los gases en el tubo digestivo, tiene alto contenido de hierro, por lo cual es indicado en los tratamientos para la anemia. Es una planta rica en antioxidantes y por lo tanto ayuda a neutralizar los radicales libres, por lo cual es indicada en procesos como el Alzheimer, el SIDA o el cáncer. Antiguamente se le atribuían propiedades para fortalecer la mente y mejorar la agilidad mental. A nivel energético, esta planta nos conecta con la abundancia y la atracción del dinero cuando lo empleamos a manera de baños, se pone a hervir una pequeña cantidad, se cuela y esa agua se aplica de la cabeza a los pies durante varios días, debe ser en el día.